No pasa un día Sin recordar lo que Tú y yo vivimos juntos Y es que en mi lugar Todo estaba muy bien Y nunca pensé Que tal vez yo podía perder Cuando te fuiste tú Queda esperando yo Una respuesta que ayudara A sentirme mejor Y si no fuiste tú ¿Qué podía ser yo? Más que buscarla en alguien Que a mi gusto ya es mejor Y si no lo entiendes Yo te puedo ayudar Me gusta verte sola Y es que en mi lugar Todo estaba muy bien Y nunca pensé Que tal vez yo podía perder Cuando te fuiste tú Cuando te fuiste tú Queda esperando yo Una respuesta que ayudara A sentirme mejor Y si no fuiste tú ¿Qué podía ser yo? Más que buscarla en alguien Que a mi gusto ya es mejor Que a mi gusto ya es mejor Y tengo claro ya Que ya no estás conmigo Y quedará el recuerdo De nosotros dos Que a mi gusto ya es mejor Cuando te fuiste tú, quedé esperando yo Una respuesta que ayudara a sentirme mejor Y si no fuiste tú, ¿qué podría ser yo? Más que buscarla en la gente a mi gusto ya es mejor Ya nunca más podrás Para mí ya es mejor